Música ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Tradición Ganadera en Forma, nueva jornada de quebrantos en el mercado de cañuelas. En lo que es ya segunda jornada de ventas, en el mercado agroganadero ingresaron 7.349 animales y las ventas resultaron muy trabajosas. En las primeras operaciones de la mañana, los negocios se concretaron dentro de un ambiente selectivo para todas las categorías y clasificaciones, dejando como resultado un estado de plaza realmente floja y cotizaciones que marcaron nuevos quebrantos, tal cual lo decíamos en el título introductorio. Las vacas para el consumo interno y la conserva dejaron como saldo un clima desfavorable, imperando, como viene sucediendo, nuevas y notorias bajas, por lo que nuevamente fue una jornada de quebrantos para todas las categorías, siendo la vaca la más perjudicada. Pero bueno, ya pasamos de las palabras a los números, actualizando lo que fue entonces las cotizaciones en cada una de las categorías. Vamos a poner en pantalla la actividad en el mercado agroganadero de cañuelas con un ingreso de 7.349 animales que dejó estos precios máximos en cada una de las categorías. Comenzamos, como siempre lo hacemos, por el rubro novillo. De 431 a 460, 290 pesos, de 461 a 490, 280, de 491 a 520, 275, siempre en el programa de los novillos mestizos. Novillos mestizos de más de 520 kilogramos, 275. También los novillos regulares cotizaron en 260. Novillitos especiales y buenos de 300 a 350, 320. De 351 a 390, 310. De 391 a 430, 300 pesos de precio máximo. Novillitos regulares, 280. Vaquillonas especiales y buenas de 250 a 350 kilos, 310. De 351 a 390, 290. De 391 a 430 kilos, 280 pesos. Vaquillonas regulares, 270. Vacas especiales y buenas, 225. Vacas regulares, 210. Vacas para conservabuenas, 180 pesos. Toros especiales y buenos, 235 pesos. Y los toros regulares tuvieron una cotización de 180 pesos en lo que ha sido esta jornada. Insistimos, con un ingreso de 7.349 animales y con un panorama de quebrantos, según la información que proviene directamente desde el mercado agro ganadero de Cayuelas. Vamos a ofrecer también la actividad que se viene mañana de Tradición Ganadera Sociedad Anónima. Estamos hablando de este remate de Invernada y Gordos en Villa Ángela. Atención, 2.200 cabezas en el ingreso de este remate que se va a realizar mañana. Remate físico y streaming, 10.15, el horario oficial de comienzo, bien digo, en lo que es también, obviamente, remate físico y streaming, organizado por Tradición Ganadera Sociedad Anónima. El teléfono en contacto, por cualquier duda e información, 0.3491-15442346, remate Invernada y Gordo en Villa Ángela, allí en Sociedad Rural, Ruta 95, Acceso Norte, mañana 2.200 cabezas para que usted tenga la información correspondiente. Dicho esto, nosotros llegamos al final de Tradición Ganadera Informa, con la actualidad de siempre, de todos los días. Nos queda todavía una entrega más en la semana. Los esperamos aquí con toda la data del mercado agroganadero de cañuelas y también, obviamente, todo lo que disponga la firma en materia informativa. Que la pasen bien, nos estamos reencontrando. Tradición Ganadera Sociedad Anónima